Muy bien, Matu Rosu, bienvenido señor. ¿Cómo están? ¿Estás nervioso que te están filmando para YouTube? Estoy chocho, estoy encantado que nos puedan ver en YouTube, que nos puedan dejar comentarios abajo. Hola, dejen comments, saluden. Hola Pitu, como Cristina. Hola Pitu. Vos tenés que aparecer mucho en cámara Pitu porque tus acciones están... Ah, estamos en alza, estamos en alza. Totalmente. Así están las acciones de Pitu. Pitu, saluda de atrás. Bueno, ¿están listos para dar una vuelta por el mundo? Sí señor. Usted sabe que este programa... Pará, pará, hago un chiste. Me dice un amigo, me dice, ¿viste cuando Cristina saludase? ¿Qué tal, de camarora? Fui Pitu. Hola Pitu. ¿Qué tal, de camarora? Fui Pitu. Angelado, totalmente. De hecho, estoy recibiendo, estoy recibiendo un poco el aura. Me lo pasan por acá. Lo que sí, cállense, lo que dejen de hacer quilombo, porque se viene. Adelante señor, todo suyo el espacio. Vamos a dar una vuelta por el mundo. A ver. Lo que un mundo de sensaciones deja afuera. La grasita del costado. La grasita militante. Están pasando cosas en el mundo, empezando por Nigeria. Ajá. La tierra de... De Nigeria. Nigeria. De Oba Oba Martins. Gran jugador. Ajá. Ococha no era de... No, Ococha era de Camerún. Atención. Una cámara en las montañas de Ombe, Nigeria, capturó las primeras imágenes conocidas de un grupo de gorilas occidentales en Río Cross. Ajá. Estaban tuiteando. No, mentira, gorilas. Gorilas reales. Sí. Incluidos adultos, jóvenes y bebés. Según la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Atención. Esto pasa en Nigeria. Ahora. Sí. Cámaras trampas registran por primera vez a una especie de gorila que se creía extinta. Ah. Bien. Buena onda. Buenísimo. ¿O no? Es re buena noticia. Bien. ¿Por qué te pensás que te traigo cosas malas yo acá? No, pero por acá son más bizarras. ¿Esto es todo o pasó... Hacían algo? Esto es real. Estaban paseando por ahí. Se estima que quedan alrededor de 300 gorilas occidentales del Río Cross en el mundo. Sí. Y aproximadamente un tercio de esa población está en estos lugares de Nigeria. Son muy pocos realmente. Según dicen los científicos, no están teniendo problemas para reproducirse, por suerte. Bien. Está bien. Por más que, bueno, es lindo para reproducirse quedar pocos, porque es tipo loco, vamos a coger, no importa si soy feo. Yo sé que soy feo, vamos a coger. Pero, por otro lado, si sos un gorila... Es casi un imperativo, ¿viste? Sí, sí, sí. Tenemos que coger. Sí, no. Estamos en extinción. Yo sé que soy medio fulero, pero dale, activemos. Estamos en extinción. Aunque, si sos un gorila medio timidón... Sí. Primero tenés las cámaras, ya mucha presión. Ah, claro. Y segundo también mucha presión. ¿Por qué? ¿Los están filmando? Sí, son cámaras ocultas. Pero... ¿No están como todo el tiempo encima de los gorilas? No. No, los gorilas no saben. Pero si sos un gorila no sabés dónde puede haber una cámara. Ah, claro. ¿Entendés? ¿Entendés? O sea, es como un paróptico, funciona con... Y por ahí dicen... Es un gran hermano. Y además hay peligro de cazadores. ¿Ah, sí? Sí, por eso estaban a punto de extinguirse. Y es una tan buena noticia que sigan vivos. Y además está en riesgo la especie. Puede no pararse de la chota, porque estás tipo... Hay mucha presión. Hay mucha presión. Hay mucha presión. Está para YouTube esto. Comenten, gorilas. Atención. Bueno, vamos rápidamente porque no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Esto nos sirve en México. Dale. ¿Qué pasó? Tierra de los chihuahuas. Tierra de Amlo. Tierra de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Del Chicharito Hernández. De Chespirito. De Chespirito. De Chespirito. Atención. De Cantinflas. Claro. Del Chapo Guzmán. Esta es la parte que nos pone a prueba un poco la cultura general boluda que tenemos. Acá es cuando viajamos al mundo. De Emiliano Zapata. De que le ponen picante a todo. De Pancho Villa. Pancho Villa. Del zapatismo. Claro. Ah, claro. Ay, cuánto sabemos de ver. Muy bien. Amo las zapatillas. De Natalia Lafourcada. No, Natalia Lafourcada es mexicana. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Claro. Sí. De Luis Miguel. De Luis Miguel. No sabemos, pará. No sabemos. Ah, de verdad. Esta es la historia de Daniel. A ver. El joven está junto a Carmen desde hace dos años y medio. Se conocieron a través de una aplicación de citas, pero ahora lo hicieron público. Sí. ¿Quién es Carmen? Arroba Carmen-Andrade2000. Es una de ellas. Sí. En México pasa esto. Ahora está pasando. Sí. Atención. Una de las siamesas influencer presentó a su novio y contó cómo es el acuerdo íntimo que tiene con su hermana. ¡Uh! ¡Qué quilombo, papá! ¡Qué quilombo! ¿Están pegadas por dónde? ¿Cómo? ¿Sabes cómo están? ¿Por dónde están unidas? Sí, pelvis y hombro. Oh, complicado. Complicado. ¿Pelvis? ¿Pelvis por adelante? Sí. Sí, pelvis y hombro, así como medio cuerpo y medio cuerpo ese. Así fue como Carmen hizo público. Pero, perdón, ¿y Carmen es influencer y hacen...? Las dos son influencers. Sí. Ella, Carmen. Sí, sí, sí. Sería difícil que alguna mujer fuera. Capaz que la... No, no, pero pará, 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 pará. Evidentemente hay dos individualidades porque es Carmen la que está de novia. Exacto. ¿No es que las dos se pusieron de novia con el flaco? No. Sería mucho más fácil en ese caso. ¿Cómo es el acuerdo? Atención. Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, dice Carmen. ¿Cómo haces? Para ocultar. Se está yendo mangelado esto, hermano. Esto de acá que es un perchero. No. ¿Querés darme todo griego? Hacés cuenta que no está. Si no, hacé cuenta que no está. Sí, pero en serio, es muy loco, boludo. ¿Cómo es el acuerdo? ¿Cómo es el acuerdo? Atención. El acuerdo es muy sencillo. Lo tengo por acá. Si tuviéramos una cirugía de separación, una de nosotros moriría, por eso no se separan. Ah, no se pueden. No se separan. Y lo que ocurre es que comparten el mismo órgano reproductor. Sí. Con lo cual no tiene relaciones con Daniel. Ah, porque si no tendría con la hermana también. Exacto. Bueno, pero hacemos un triblito. Eso yo le doy a Daniel. ¡Daniel! Estamos como lechosos hoy. Podemos ser felices todos al final. ¡Felices los tres! Sería conveniente. ¿Por qué la castidad en vez del trío? No entiendo. Claro, ¿por qué para menos? No me vas a hablar. Menos que más. Claro, nivelemos para arriba. Por ahí la otra no quiere, o por ahí Daniel no quiere. Daniel si no quiere es un boludo porque ya está pintando las paredes. O sea, ya no tiene dónde... Entonces el acuerdo es la castidad. Por ahora, van dos años. Yo no sé cuánto más pueden estirar esto. No, no, no. Aparte, siendo que todos ganan... ¿Van dos años de relación? Dos años y medio de relación. ¡Guau! Un montón, la verdad. Más de lo que vos hayas tenido. Por ahora sí. ¿Me diste? Por ahora sí. Más del... Sí, el vínculo más estable. Salvo con esta radio, ¿o no? Sí, claro. ¿Cuántos ya van a ser ocho años, Matute? Eras un pichón. Puf. Así que nada, Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita, bueno, también, porque asiste a las clases. Y claro. Aunque... Se tuvieron que poner de acuerdo con la carrera, pero no me parece necesario eso. Pero se ponen de acuerdo con la carrera y no se ponen de acuerdo para tener sexo, dale. Dale, loco. Porque bien una puede estar estudiando una cosa mientras la otra estudia otra. Obvio que la otra tiene que ir a cursar a la materia de la otra, pero bueno. Lo que puede llegar a pasar antes que un acuerdo entre hermanas y Daniel es que por ahí Carmen intente hacerlo mientras Lupita duerme, ¿no? Tipo que intenten ahí y de repente se pierde tipo... O sea, entiendo yo bien. Pero porque se da cuenta porque lo comparten el órgano. Pero no, pero si ella está durmiendo, no está prestando su consentimiento, mi amigo. Eso sería violación, tenés razón. Tenés razón. Claro. Comenten. Nos metemos en un quilombo. Mejor ahí... Salimos de la noticia. Salimos de la noticia. Vamos a California. Estamos a punto de ser cancelados. Vamos a California. Guerra de... El zorro. El zorro. En su corcel cuando sale... De Hollywood. De Hollywood. El Silicon Valley o el Valle de Silicona, como lo llaman siempre. El tribunal... Esto es buenísimo. El tribunal ratificó una ley única en el estado que obliga a vender carne de cerdo libre de crueldad, lo que derivaría en un trato más humano hacia los animales. Más específicamente los cerdos. Solamente se puede vender cerdo bien tratado. Bien tratado. Matado, pero bien tratado antes. Bueno, está matado, sí. Está matado, pero está bien tratado antes. Esto se había aprobado en 2018, pero recién ahora se reglamenta. Sí. Atención. Esto pasa en California. Ajá. O sea que en toda California los cerdos tienen que ser bien tratados. Sí, pero ¿en qué consiste eso? Eso me encantaría saber. Se pregunta la gente. Porque las cosas funcionan también en el primer mundo, que es posible que al cerdito lo bañen y después le den la toalla calentita salida recién del toallero. Ojalá fuese tanto. Atención, la corte de California votó por el derecho de los cerdos a tumbarse, levantarse y darse vuelta en el corral. O sea... Porque es lo que les gusta. Claro, porque antes estaban como muy apretados. Estaba uno al lado del otro. Y ahora, tipo, se pueden dar una vuelta para un lado y para el otro. Ah, porque ellos son los de Fit Roy, que se le dicen, ¿no? La manera de criarse, sí. De Fit Lot. Fit Lot, algo así, ¿no? Que los tenía, exacto. Sí, Fit Lot. Fit Roy en la calle. Fit Lot iba en plan. Pero es así, ¿no? Fit Lot es que está uno al lado del otro y no se puede ni mover. Claro. Están como en un corralito. Apretados. Y no se pueden acostar ni nada. Re verdugueados. Y los cerditos, esto cualquiera que ve Peppa Pig lo sabe bien, les gusta revolcarse en el lodo. ¿A quién no le gusta? Claro. O no. Bueno, ahora, en vez de estar uno al ladito del otro, como tienen un trato más humanitario... Le dan un metro cuadrado. Están en dos metros cuadrados. Un metro y metro. Un monoambiente, digamos. Ah, tiene monoambiente. Cada uno tiene mínimo eso. Sí, después... Es más de lo que se está pudiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, me estoy haciendo vegano, escuchando esto. Me estoy haciendo cerdo. Sí. Decir que después... Es más de lo que se está logrando en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, pero... Sí, después le cortan la cabeza, pero... Me va a dar mucha ternura que se puedan revolcar. ¿Qué? Sí. Sí, antes que estén ahí paraditos todos... Estacados. Estacados. Sí, sí, sí. O no, o no. Además, el derecho de revolcarse. El derecho a revolcarse. El derecho a ser vegetariano, hermano. Sí, a mí me gustaría. Es como hacer homofito del día y cada tanto una revolcadita. Estás para un lado, la alfombra un poquito. Y después te cortan la cabeza. Vamos rápidamente al Vaticano. No hay tiempo para chacharas. Uy, qué tarde que estamos. Sí, tenés un minuto. Un minuto. Atención. Cuando se habla de hombres santos... Sí, un minuto. Muchos proponen pensar en el Papa. El Papa es un gran hombre, santísimo. Pancho. A veces se enoja, como por ejemplo cuando le agarraron la muñeca. ¿Se acuerdan? Me dijo, ¡ah, qué salí! ¿Se acuerdan de eso? No, no me acuerdo para nada. No, porque casi lo tira. Casi lo tira, sí. Estaba muy efusiva la creyente y le mandó todo el brazo, casi lo tiró y le sacó. Sí, ¿vieron el especial de la juventud con el Papa? Sí. Es bárbaro. Bárbaro. No lo vi. Que le preguntan los niñitos. ¿No? ¿Jóvenes? Sí. ¿Adolescente? ¿No niñitos? Bueno, adolescente, sí. Pero tipo, le mandan una piba de Only Fans. Sí, exacto, exacto. Y el Papa se come todas así. El Papa ya... Cuestión que... El Papa estaba pagando el cafecito, ¿no? Un cafecito. El Papa ahí, con la campera de inteligencia artificial. Ahora se volvió a enojar por un pedido. Atención, esto pasa en el Vaticano. El Papa Francisco pierde la paciencia cuando una mujer le pide que bendiga a su perrijo. ¿Perrijo? ¿Es perrito? Sí. Solo que está escrito... Es un perro... Se enojó, sí, se enojó el Papa. Es un perro a quien ama como un hijo. Ahí se calentó. Ah. Se calentó, se calentó. Sí, sí, sí. Y es tipo, dale, loco, cualquier cosa no. Le dijo, es mi perrijo porque lo ama como un hijo y el Papa el hijo no. Es como que yo lleve mi pava eléctrica hija. No, lo que le dijo fue... Ya vale todo. No, bueno, bueno, pará, es un perro, no es una pava eléctrica. No, pero... No, no es una... Está bien. Pero yo estoy con el Papa que un hijo no es lo mismo que un perro, ¿eh? No. Y que me llamen especistas, los locos que andan por ahí. No, porque aparte el Papa el hijo, habiendo tantos niños muriéndose de hambre, tantos niños huérfanos, usted viene con su perrito a que yo lo vendría. ¿Le dijo así? Vaya, me dijo así el hijo. No le quiso bendecir al perro. Que se le hubiese bendecido si ella le hubiese dicho, bendiga a mi perro. A mi perro, pero perrijo es como un... Andado, está un pibe. Me iba a decir que fue andado, está un pibe y no un perro. No es de Dios. Eso no es de Dios. Lo que dijo fue, no es lo mismo un perro que un niño. No es lo mismo. No es lo mismo. Estoy de acuerdo con el Papa en esto. En esto estoy de acuerdo. Vamos rápidamente a Brasil, no hay tiempo. Brasil. Bueno, dale. Brasil, la última, es la última, es la última, es la última, es la última. La tierra del Italí. ¡Ritalí, Zama! Atención, el gobernador de Mato Grosso, Duzul, se enfrenta al bullying. El bullying es un problema de este siglo, el siglo XXI, donde por tu apariencia, por tu condición de lo que sea, te hacen cosas malas. Yo creo que es un problema de la historia de la humanidad, pero ahora tiene nombrecito más fancy, ¿no? Bueno, por fin alguien dice algo sobre bullying. Hacen falta políticas públicas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Atención. ¿Cuáles, cuáles? Un estado de... Acá Guado, ¿viste que tomó el tema del bullying mucho? Eso, eso. Esta persona lo escuchó. ¿A Guado? Sí. A ver, ¿es lo mismo que propone Guado? Sí, es parecido. A ver. Atención. Un estado de Brasil ofrece operaciones estéticas gratis a niños víctimas de bullying. ¡No! ¡No! ¡No era así! ¡Está todo mal eso! ¡No era así! ¡No es por ahí! El político, el gobernador, ha decidido financiar a través de la sanidad pública operaciones de nariz y reducción de pecho para niños tetones. ¡Es tremendo! Es más bullying eso que lo que le hacen en la escuela, los chicos, esto, boludo. Pero, pará, ¿es solo una propuesta o llegó más... No, no, no. No, no, no. Esto es un decreto. ¿Es un decreto? Esto va a ser realidad para combatir a la cosa escolar. Cirugías plásticas reparadoras ya de manera gratuita se podrán intervenir. Las orejas separadas. ¿Hay más ejemplos? Porque por ahí no cualquier cosa es válida dentro del decreto. Nariz, estrabismo, reducción de pecho. Y ponerse... ¡Eso es mamarracho! Es como la confirmación de que tu narita es malo. Claro, te están diciendo, mirá, sos feo, sos narigón, pero te vamos a ayudar. El Estado te va a ayudar. Exacto. Te vamos a rebalar la nariz. Es malísima la solución de esta, hermano. Loco... Matu, se terminó tu tiempo, loco. Bueno, está bien. Lo que es importante acá es destacar que el Estado está para resolver los problemas de la gente. El Estado está presente. El Estado está presente ahí. ¿Qué Estado es? ¿Qué Estado es de Brasil? De Matu Dugroso. Matu Dugroso. Matu Dugroso, sí. Matu Dugroso. Gracias, Matu Dugroso. Gracias a vos, ante todo. Buenas tardes. Buenas tardes.